¿A qué se dedica él? Él es un empresario que tenía una empresa muy linda en Suecia que era de mantención de techos. Pero además tiene como todo un lado espiritual. Es música, además es músico. Y es un coach espiritual. Es un acompañamiento espiritual. Él trabaja en sanación. Él me ha ayudado. N, 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 Martín. Porque cuando Manuel y yo nos encontramos, yo estaba en una época de fibromialgia, pero mal. Mal. Yo siempre me pregunto ¿Qué hubiera pasado de mí si Manuel no aparece en ese momento? ¿Habías que hubiera terminado mal la cosa? No, yo creo que yo estaba lista como para irme. No tenía ningún interés en seguir viviendo en ese momento. Perdón. 2009. ¿Me estás diciendo lista para irte aquí, para tomar una decisión? Estaba segundo, sí. No tenía ganas de seguir viviendo porque tenía demasiado dolor en mi cuerpo. Me encontraba que era un cacho para mis hijos y lo pasaba pésimo. Pero mal, mal, mal. Yo tenía mucho, mucho dolor en mi cuerpo todo el día y toda la noche. Eso no podía dormir. No me alcanzaba. Muchas veces la plata iba a los remedios. O sea, yo estaba en una época pero pésima. Es que Manuel llegó justo en el momento exacto, un ángel cuando tocó la puerta. ¡Bum! La fibromialgia es tremenda. Es una cuestión tremenda porque esto duele hasta la sábana puesta arriba del pie. Te duele todo. Te duele el alma. Yo creo que ahí donde yo tope fondo. ¿Y por qué crees que te dio fibromialgia por el trabajo de esta... Por toda la historia de mi vida. Por el desamparo y por la... Por no haberme protegido, no haberme cuidado, no haberme valorado, no haber puesto límites y no haber importado. La fibromialgia tiene que ver con eso. ¿Cómo se te manifiesta? ¿Qué es lo que sentías tú? Dolor. Un dolor permanente. Un dolor punzante. La cabeza, en el cuello, en los hombros, en los codos, en las caderas, en las rodillas, en los muslos. En todas partes. Además que es un dolor que camina. Te fijáis yo, ¿no? Con mucho medicamento. Absolutamente como un ente, acostada en una cama. Yo me encontré con Manuel el 10 de diciembre del 2009. Yo el primero de enero del 2010, o sea, 10 días después, dejé todos los medicamentos completos. Y Manuel, a través de su sanación y de todo lo que él ha aprendido, porque tiene 30 años en un gremio que se llama Body Harmony, donde solamente hay 30 maestros en el mundo y Manuel es uno de ellos. Manuel empezó a ayudarme con todo lo que él aprendió en estos 30 años. Yo estuve un año con abstinencia, pero mal. Todo el 2010, mal terremoto. Que estaba en un piso 17. Es que, me entendí, ¿o no? ¿Pero qué te refieres con abstinencia? La abstinencia en los medicamentos. ¿Te empezó a venir la cuestión? Un año estuve, un año. Me dolía la piel, no podía dormir, tenía problemas en la boca, tenía problemas en los ojos, me dolía el cuerpo. Y no me tomé nunca más un remedio para la fibromialgia. Las primeras veces que yo me despertaba a la mañana sin dolor, yo lloraba. ¿De alegría? De alegría, de agradecimiento. Yo no he vuelto a tener dolores en mi cuerpo. ¿Ha sido una buena relación con él estos dos años? Absolutamente. ¿Tú le definís como él? Mi gran amigo, es un gran amigo, es un gran compañero de ruta y quisiera morirme con él. Quisiera terminar mi vida junto a él. ¡Suscríbete al canal!